¡Una, dos y tres! ¡Una, dos y tres! ¡Su puta madre! A mí no me convencéis más para fumar esta mierda, eh Pero tía, ¿qué te pasa? Que no me gusta La vinque sosica eres Sí, sí, total, una sosa guarrosa Muchos sabéis lo que vosotros queráis Pero a mí no me convencéis más Joder, ¿cómo estamos? ¿Pero qué haces? Vamos Lo que yo digo en este grupo va a misa y puto Es así, ¿qué vamos a hacer? Así es y siempre Y no vamos a cambiarlo a esta altura ¿Tú qué es lo que es? Ya empezamos Bueno, vamos a quitar ya esto de medio, ¿no? Que no vale para nada Pero esto, ¿qué es? ¿Que te va a presentar? ¿A qué? ¿Presentarse al qué? Puede que me presente Lo estoy pensando Pero en serio Pero Pepe, ¿quieres contestar? ¿A dónde se va a presentar? Pepe, por favor, quítate un momento Mira, niña Vamos La Mari está clarinete que va detrás mía Si es que cualquier cosa que yo diga es capaz de tatuársela Y luego está mi hermano gemelo Seiya Que como la misma palabra dice Hermano No vas a escapar de llevarme a mí la contraria, vamos Bueno, a ver Eso de que somos hermanos y gemelos Es lo que nos han dicho Que yo siempre he tenido mis dudas Lo que pasa es que mi madre Siempre ha caído la pregunta Por cambiar de tema Y tampoco Por no le voy a quitar la ilusión a Pepe Seiya Pues claro que es mi hermano gemelo Lo que pasa es que mi madre dice Que se le pega más el sol que a los demás Pero bueno Y los demás a mí Que me la pelan Me la pelan, vamos Porque es que ya estamos Tres contra dos Y yo qué sé Digo yo que en todos los grupos Tendrán su rollo, ¿no? Como vuelvo a hablarle así a Pepe Te cojo de los pelos y te arrastro la calle abajo, ¿vale? Mira Que no te voy a contestar Porque esta situación la hemos tenido ya Un montón de veces Y ya cansa Así que siéntate Que siéntate más guapa O menos fea Bueno, ya sabes Chiquilla, venga, tranquilízate Y tú, Fran ¿Esto qué es lo que es? Pues lo que ves Un concurso de cortos Que puede que me presente El premio son Tres mil euros Así que está bastante bien Que a lo mejor te presenta Y una polla Nos presentamos todos Y con el dinero del premio Nos pagamos un homenaje, ¿no? Pero no son los que sabemos de esto ¿Y tú qué que sabes? Esto es coja una cámara Dale al botón rojo y ya está Total Si en este grupo El único problema que hay Se llama Pepe Se cree que todo sabe Que todo controla Y no tiene Ni puñetera idea Vale Ya lo he tenido que decir Y mira que a mí no me gusta hablar más Pero es que Me saca de mis casillas Y encima está siempre rodeado De esos dos lagallos Que seguro que le dicen Que le limpien la suela De las zapatillas Con la lengua Y ellos van Y lo hacen encantado Aquí Los únicos que tenemos Un par de narices Para decirle que se equivocan Somos Marisa Y... Bueno, en realidad Solo Marisa Pero para el caso que le hace Es como si no dijera nada Que no, Pepe Que no es tan fácil Como tú te crees Que todo esto tiene unos procesos Que no, que no Que eso te da la cámara Al botón rojo y ya está Sí, sí Yo lo veo Pinta bien Madre mía Venga, nene Tráte la botella de bosca Que nos pegamos Aquí unos chupitazos Para celebrarlo Sí, sí Chupitos, chupitos Vamos a ponernos fino ¿Qué le pasa a esto? Fran Nene Vente para acá A ver si sabes Lo que le pasa a esto Que no funciona ¿Has encendido la cámara? Pues claro Que te piensas Que soy tantico Mejor no me callo Pues claro que lo pienso A ver, Pepe Te comento Si no le quita la tapa No se ve nada Venga, nene Ponlo ya Bueno, venga Corta Y empezamos otra vez Dime, super Ah, bueno Vamos a ver Es que si no me avisan De que están grabando Pues yo que voy a saber Además que me picaba la nariz No, esto es mi primo Buscando petróleo Asquerosa Esta cámara es una mierda Tío, yo no me entero ¿Cómo? ¿Que mi cámara es una mierda? Perdona, pero con una cámara Parecida a esta ¿Se graba Dexter? El del laboratorio, ¿no? Sí, eso El laboratorio Que mi cámara es una mierda, dice Y es que quería grabar Con el móvil El melón Venga, echando a cuando yo te diga Venga Ahora Para ahí Pose Muy bien, muy bien María, muy bien Venga Lo sé Sigue Escucha Si te van a dar unos caitos Pues sí, nena ¿No ves? Pero a ver, primero ¿Qué estás grabando? Y segundo Te acaba de cargar a continuidad Te ha saltado el eje de acción No, perdona Yo no he saltado Se lo digo a Pepe Vamos a ver ¿Qué eje? ¿Qué dices? Ahí está el eje que tú mismo has marcado Al grabar de aquí Yo no veo ningún eje Pero que tú no tienes que dar nada Que es un eje imaginario Se supone que detrás de esta línea Es como... Pero si lo has hecho Para darle un toque artístico ¿A que sí, Pepe? Claro Venga, seguimos Dale ¡Suscríbete al canal! Me cago en la puta la lluvia Me cago en las tormentas de primavera Es su puta madre Joder, pues a mí que se me ha bufado el pelo A creer esa agua Con la lluvia Cuidado ¿Qué te van a volcar? ¿Pero qué haces? ¡Qué brinco! ¡Joder, Pepe! Anda, que sepas o que le has pegado a la cámara Joder, yo qué culpa tengo Que una cosa sale tres patas y ha volcado, tío Trípode Se llama trípode Y no se hubiera volcado Si no lo hubieras puesto en lo alto de esa colina Y encima Sin abrir Si quieres tres patas por algo ¡Que pareces tonto! Y tú que hayas tenido la defienda en más ¡Que te dio su normal! Escucha, que va a empujar la frente el friki Bueno, nada, ¿no? Vale Joder, ¿cómo se ha puesto? Es la primera vez que lo ve así Bueno, que lo veamos así Pero a ver Que yo, si me hubiesen despeñado la cámara También me habría puesto así Las cosas como son Las cosas como son Dice que está dando un paseo para despejarse Que ahora vendrá ¿Qué queréis? Pues lo primero Pedirte perdón por lo de la cámara Que si le ha pasado algo Te podemos pagar entre todos el arreglo Ya No le ha pasado nada Y gracias Pero No son tus disculpas las que quiero Ni te molesten Es como hablar de una pared En fin ¿Para qué me habéis llamado? Pues que Es que habrá que juntar lo que hemos grabado antes Y nosotros no sabemos Ah Entonces ahora Si me necesitáis, ¿no? Yo es que como mucho Se corta algo con el movie maker Además que seguro que tú lo haces mejor Sí, ya Bueno, menos peloteo Bueno Yo me encargo Ya que tengo el programa y todo eso Pues tío, joder Muchas gracias, tío Venga, gracias, Fran Venga Bueno, pues a ver cómo queda, ¿no? Bueno, pues a ver cómo queda, ¿no? Hola, buena ¿Pasa? ¿Qué? ¿Cómo ha quedado? De eso he venido a hablaros Tengo malas noticias ¿Qué pasa ya? Bueno Primero Recordad que la de participar No era mía, ¿vale? Mira, no te enrolle Dinos ya qué es lo que pasa Que el concurso fue el año pasado ¿Cómo? Que miré malas fechas del concurso Que fue el año pasado ¿Perdona? ¿En serio? La dije que he brincao Había despeñado una cámara para ¿Pero cómo que miraste malas fechas del concurso? ¿Me estás diciendo que es que me he pegado un diente en el monte Pa' arriba y pa' abajo para nada? Pepe ¿Qué quieres que te diga? Lo siento Pero te recuerdo que tú me cogí todo Y miraste la fecha del concurso No estamos hablando de eso Estamos hablando de que por tu culpa Has perdido un día entero Monte pa' arriba, monte pa' abajo Para nada Pues sabes que te digo Que ojalá si te hubiera despeñado la cámara de verdad Se te hubiera roto Y mientras lloraba por ella Hubiera venido una cabra Se te hubiera venido en un ojo Y cuando te hubiera agachado coja en la cámara Te hubiera dado por culo Te hubiera gustado Te lo hubiera llevado a tu casa Total Bueno, bueno Que no pasa nada Pepe ¿Tú te crees que con la mierda que grabaste ese día Íbamos a ganar algo? Que lo único bueno que se grabó fue A la asquerosa esta Piscando el marisco Y la lena esta Pero déjame ya vivir Que me picaba la nariz ¿Vale? Sí, sí El cerebro te picaba Deja de pelear Ojo Siempre está igual Que le den al corto Ya habrá más concursos de eso ¿No? Eso sí Vamos a cambiar de tiempo Porque si no yo estoy mal Bueno Yo mejor me voy Ya nos vemos cuando estamos todos más tranquilos ¿Vale? Sí Más vale Somewhere over the rainbow Way up high There's a man that I heard of once in a lullaby Somewhere over the rainbow Ties of blue And the dreams that you dare to dream Will it do come true Someday I'll wish upon a star And wake up where the clouds are far behind May Where trouble's not like lemon tops Are way above the chimney tops That's where you'll find me Somewhere over the rainbow Bluebirds fly Birds fly Over the rainbow Wide in a whacked and eye If I feel little bluebirds fly Across the rainbow I'll watch it Y yo me quedo con todo el dinero Y os dejo más tirado con pellejo Y lo digo así Que se joda Pepe Lo venía a pedir tu perdón ¡Marí con eso!